Una de sus actuaciones más memorables fue junto a su coprotagonista Germán Valdés, conocido como Tintán, en la cinta El Rey del Barrio. También trabajó junto a otras estrellas de la época de oro del cine mexicano, como Pedro Infante. Vitola también fue pionera de la televisión mexicana, al participar en diferentes programas de la época, como Estrellas Palmolive, TV Musical Ozark, Revista Musical Nescafé, todos estos emitidos en los años 60. Ya para cuando llega la televisión a color, participó en los programas El Show del Loco Valdés, Mala Noche con Verónica Castro y otros.